Bienvenidos a su canal. Esta vez vamos a preparar algo que en ningún día puede faltar en tu cocina, en tu comida, en tu desayuno, en tu cena. Cualquier hora del día puedes probar unas deliciosas tortillas. Así que hoy te voy a enseñar cómo hacer tortillas para tacos. Vamos a ver los ingredientes. Para nuestras tortillas utilizaremos un kilo de masa de maíz amarillo y un vaso de agua potable. Puedes tener a la mano un poco más de agua, pues al momento de estar amasando nuestra masa de maíz, iremos viendo cuánta es lo necesaria en realidad. Para nuestras tortillas utilizaremos nuestra tortillera, la cual te recomiendo que a una bolsa de nylon la apartas a la mitad y solo utilizarás ese cacho. Tiene que abarcar toda la superficie de tu tortillera. Para así poner nuestra bolita de masa en esta zona y poderla aplastar perfectamente y no se nos haga el contenido alrededor de nuestra tortillera. Muy bien, vamos a preparar nuestra masa. Iremos abriendo nuestra masa para que quede el centro y el agua que le vamos a agregar se distribuya perfectamente. Nuestra masa no se nos pega a nuestras manos. Todavía necesitamos que esté un poquito más hidratada y aguadita para poder hacer nuestras tortillas, por lo que le agregaremos un chorrito de agua. Y vamos a revolver, para que toda nuestra masa esté perfectamente hidratada. Pues cuando te la venden, hay veces que ya la tienen molida desde hace un buen ratito. Por el mismo ambiente se va deshidratando y se va haciendo un poco más dura. Es por eso que le vamos a poner agua. Vamos a revolver muy bien. Ya se nos empieza a pegar a las manos, eso es perfecto. Vamos a echarle un poquito más de agua. Y volvemos a revolver. Cuida que tu masa no quede muy líquida o muy espesa. Pues tiene que tener una consistencia más sólida que líquida. Ya que deje de pegarse más en tus manos, sabrás que ya está lista. No es necesario echarle sal, aceite, nada. Simplemente con un poquito más de agua está perfecta. Y listo. Las bolitas que vamos a hacer, las tenemos que hacer de una medida estándar aproximadamente. Yo me guío con que cierre mi puño y la masa no se salga entre los bordes. Aquí te das cuenta y es porque tiene mucha masa. Entonces volvemos a hacer la bolita, cerramos nuestro puño. Y está perfecta. Yo pesé mi bolita de masa y pesa 35 gramos. Así que más o menos te vas dando una cuenta. Yo me guío más por mi puño, por el tamaño de mi puño. Y podemos ir haciendo bolitas para que cuando empecemos a hacer nuestras tortillas como tal, ya tengamos ahí una reserva y sea más rápido y fácil estarlas haciendo. Es importante que tu masa no esté tan líquida porque si no, no se harán perfectamente tus tortillas. Al momento de quererlas despegar de nuestro plástico, será imposible. También, tu tortilla estará muy gruesa si pones mucha masa en tu bolita y no la aplanas perfectamente. Por eso, si vas empezando, yo te recomiendo que pongas poquita masa en tu bolita y de ahí vayas midiendo qué tanto te van quedando y cómo las puedes hacer. ¡Gracias! 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 Muy bien, pondremos una bolita de masa al centro, bajamos y apretaremos. Asegúrate de no apretar demasiado, que si aprietas mucho, te quedarán muy delgadas y si no tienes tanta práctica, se te podrán romper. De igual manera, tú le vas a tomar la maña y verás cómo se te facilita más. Ya tenemos nuestra tortilla. Con mucho cuidado, la vamos a despegar y la vamos a poner directamente en nuestro comalo. Incluso, las bolitas que hiciste las puedes partir a la mitad, hacer dos y tu tortilla te quedará más chiquita. Y así puedes hacer tacos más chiquitos o hacer lo que se te antoje. Y así te queda más chiquita y tienes otra medida. Vamos a ponerla al comalo. Encenderemos nuestro fuego. Luego, yo utilizaré este sartén grande de aluminio. Tú puedes utilizar un comal, un sartén o lo que sea de tu elección y comodidad y claro que tengas a la mano. Dejaremos que se caliente perfectamente. En lo mientras, podemos seguir aplanando una de nuestras tortillas. Vamos a iniciar con mucho cuidado y lentamente vamos dejando caer nuestra tortilla. Ahí la vamos a dejar por un tiempo. La empezaremos a voltear cuando la orilla se empiece a despegar y cuando tú lo intentes sea fácil. De nuevo la otra, lentamente. Trata de que tu llama no esté muy alta, sino de media a baja y ya tú le vas a ir calculando más o menos. La primera vez que la volteamos, la vamos a dejar aproximadamente un minuto y medio en lo que se cose. Cuando la echas por primera vez, más o menos, dependiendo de tu temperatura y del lugar en el que estés, se tarda entre 30 segundos a 40 en coserse alrededor y poderle dar la primera vuelta. Todavía nos falta esta. ¿Sabes también que ya está casi lista cuando se empiezan a hacer este tipo de burbujitas? Es cuando ya se está cociendo y el calorcito por dentro está cociendo perfectamente nuestra tortilla. Otro poquito le falta. Cuando le demos la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es darle un ligero apretón al centro de la tortilla para que le ayude a inflarse y se cosa con el vapor que queda entre las dos capas y quede mejor. Vamos a intentarlo. Y poquito a poquito se va a ir inflando. Esta tortillita casi está a punto de voltearla por segunda vez. Puedes voltear tus tortillas con la misma mano o con una palita, no tengas miedo. Tal vez las primeras veces no te queden tan redonditas o perfectas, pero no te preocupes, el sabor y cómo la acompañes es lo que va a importar. Si te fijas, esta ya se empezó a inflar, así que vamos a voltear, damos el apretoncito y ahí va inflándose poco a poquito nuestra tortilla. Esta ya la podemos, le podemos dar la primera vuelta. 30 segundos de que le das la segunda vuelta la dejaremos ahí y después la retiraremos. Incluso a mí todavía no me quedan perfectas, pero no te preocupes, con la práctica serás una especialista. Vamos a voltear esta, damos el apretoncito, 30 segundos esperamos. Y sacamos. Ya con el tiempo le vas agarrando la maña y en cada comida te aseguro que te nacerá hacer unas ricas tortillitas a mano. Ahora haremos puras tortillas chiquitas. Y así es como quedan nuestras tortillas para tacos. Tenemos tortillas chiquitas y acá abajo tenemos tortillas más grandes. Es momento de que las disfrutes y las comas como tú prefieras. Pues ahora ya con nuestras tortillas hechas calientitas. A mí me encanta comérmelas solo con un poco de sal, unos napalitos cocidos, salsita y vamos a probarlo. Nada como el sabor de una tortilla recién hecha, calientita y listo para terminar. ¡Aprovecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!